El alcalde ha agradecido el ofrecimiento y ha aceptado la designación indicando que es un honor poder trasladar a los internos del centro los valores y la importancia de la Semana Santa Algecireña. Además ha destacado la labor de los trinitarios con los presos. Es importante en muchos aspectos el colaborar con el centro penitenciario, el acercar la labor también y que se conozca la labor tan importante que hacen los padres trinitarios con esa acogida cuando salen de prisión hasta que se insertan en la sociedad. La sociedad muchas veces no se conoce y es fundamental esa formación que se le da a los presos para aprender un oficio una vez que salen de prisión y a otros colectivos para que aprendan a ser camareros para los jóvenes también para que sepan cocinar que sean después fácilmente insertables en el mundo laboral es una labor importante que no se suele conocer. El acto se celebrará el sábado 28 de marzo a partir de las 9 de la mañana en la penitenciaría algecireña. Contemplará actuaciones relacionadas con la música cofrade. Inmaculada Pérez ha destacado que este año se suma a la iniciativa la cofradía de las tres caídas y que se trata de un acto de gran emotividad. Y nos pareció una idea genial y la verdad que es una experiencia muy gratificante llevarles a ellos la Semana Santa y compartir la devoción. En este caso compartimos el Cristo de Medinaceli pero ya este año se ha unido otra hermandad que es tres caídas. Por su parte el sacerdote trinitario a la sazón capellán del centro penitenciario ha puesto de manifiesto que los internos se vuelcan con este acto ya que muchos de ellos son cofrades y por sus circunstancias no pueden participar en la Semana Santa junto a sus hermandades. Los internos están digamos apartados, no conocen mucho la Semana Santa pero hay muchos que son muy cofrades y llevan años que no pueden ver ni a su cofradía ni a su hermandad ni siquiera acompañarlos. Entonces celebrar un acto cofrade dentro del centro penitenciario es súper importante. Gracias. Gracias. Gracias.